Hola amigos de Hardware MX, mi nombre es Carlos Díez y en esta ocasión les traigo el unboxing de una unidad de estado sólido por parte de nuestros amigos de Kingston que nos presentan la línea V300 que está destinada para aquellos usuarios que quieren actualizar su computadora y hacer que esta sea 10 veces más rápida en comparación de un disco duro tradicional y bueno vamos a empezar el recorrido del empaque primeramente, podemos ver en la parte frontal una fotografía del producto tenemos aquí lo que les mencionaba anteriormente de que se puede hacer 10 veces más rápida la computadora en comparación de un disco de 7200 revoluciones por minuto la capacidad es de 240 GB y tenemos aquí unas velocidades que es la de lectura de 450 MB por segundo aproximadamente y la de escritura también que es de 450 MB por segundo en esta parte se nos muestra que el controlador que incluye es por parte de LCI el denominado Sunforce y el producto incluye 3 años de garantía para respaldar nuestra inversión cabe mencionar que este kit sirve para actualizar una computadora de escritorio y aquí incluye lo que es el cable SATA, el adaptador de energía y unos soportes que permiten instalarlo en las bahías internas del gabinete en la parte de atrás de la caja tenemos los contenidos que se incluyen con el producto tenemos aquí que se incluye el SSD, un par de soportes para adaptar el SSD a 3.5 pulgadas tenemos un cable SATA y el de alimentación de Molex SATA se incluyen dos discos que en este caso uno es un DVD para instalar el producto se nos muestra paso a paso por medio de video en diferentes lenguajes como instalarlo en nuestra computadora y también se nos menciona como utilizar el software para poder clonar nuestra instalación actual el segundo disco incluye el que es el software para clonar que este es por medio de Acronis y pues bueno ahora vamos a proceder a abrir el empaque pues bueno aquí tenemos parte del empaque interno que consta de un empaque a base de cartón y aquí tenemos en la parte de adentro primeramente el DVD que es el que les comentaba anteriormente que nos muestra un video de como instalar el producto en nuestra computadora aquí tenemos el segundo disco que incluye el software para poder clonar nuestra instalación actual y luego tenemos cable SATA reglamentario y en caso de que nuestra fuente de poder no tenga conectores SATA de energía se incluye un adaptador de Molex a SATA como se muestra aquí en la toma ahora tenemos los soportes que convierten el disco de 2.5 pulgadas a 3.5 para poder instalarlo dentro de nuestra computadora y finalmente tenemos aquí el SSD en todo su esplendor y bueno este es de tipo slim el cual nos permite ser utilizado también en Ultrabooks gracias a su delgado diseño podemos apreciar en la parte trasera de la carcasa del SSD unos tornillos de tipo torque y aquí tenemos un sello de garantía el cual no debemos de remover sino vamos a anularla automáticamente pues bueno aquí en la parte de enfrente se aprecia la capacidad y podemos también notar a la mascota de Kingston que ellos llaman Rex y pues bueno yo los invito a que vean más del review que estamos haciendo en nuestra página que es www.hardwaremx.com y pues bueno se despide su amigo Carlos Díez hasta la próxima